En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí empieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros en la presente emisión informativa para contarles los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares. El Departamento Nacional de Planeación catalogó las obras de autopavimentación que se adelantan en el barrio Caminos de San Silvestre como un modelo a seguir en el país. Así lo determinó en su más reciente visita adelantada durante el fin de semana a Barranca Bermeja. En otras informaciones también les estaremos hablando sobre los registradores delegados quienes fueron presentados de manera oficial ante el Comité de Seguimiento Electoral para proceso revocatorio del próximo domingo 2 de julio. En instantes estas y otras informaciones de su interés aquí en Enlace Noticias. Reinician obras de la primera planta del Hospital Regional del Magdalena Medio. En cuatro meses este centro asistencial deberá contar con una nueva sala de atención en el servicio de urgencias. Otra obra que será reiniciada es este puente peatonal del Palmar que fue abandonado por el anterior contratista. Gobierno de Santander asegura que el contrato fue cedido y la obra será terminada en dos meses. Comerciante del barrio Primero de Mayo denuncia que los delincuentes han hurtado su negocio en cuatro oportunidades. Sostiene que no sabe qué hacer ante tanta inseguridad en ese sector de la Comuna 5 de la ciudad. Cor Magdalena tendrá nuevo director ejecutivo el próximo 28 de junio. Secretaría de Medio Ambiente recuerda a la comunidad cuáles son los niveles permitidos de ruido en el municipio. Profesores de Barranca Bermeja realizaron asamblea informativa sobre los resultados de lo que fue el paro convocado por FECODE. La cita fue en el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego. En los deportes, triangular amistoso de fútbol femenino se cumplió en la cancha contra eco el lunes festivo. Los equipos se preparan para el torneo municipal de esta disciplina deportiva. Y al cierre, Rupino acompañó a la Secretaría de Medio Ambiente en actividades de cultura ciudadana realizadas durante el pasado puente festivo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Mucha atención que el líder defensor de derechos humanos, David Ravello Crespo, recobró su libertad hace pocos minutos. En sus primeras declaraciones pidió a la justicia esclarecer el hecho por el cual está sindicado y el cual calificó como un falso positivo. Aquí con mi familia. Con mi familia. Ya, 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 cálmese. Ya, ya, cálmese, cálmese. ¿Qué decir, David? ¿Qué decir, David? ¡Vamos a hierro! A ver, vamos, vamos aquí. ¿Qué tal, Mujer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hierro. ¡Tienes que la vida de todo esto! ¡No, no, no! ¡Vamos a hierro! ¡Vamos a hierro! ¡No, no, no, no! A ver, muchas gracias. A ver... A ver... A ver, muchas gracias. Muchas gracias. A ver... Hoy cumplo dos mil cuatrocientos cuarenta días de estar injustamente detenido. Yo, solamente exijo que cese la persecución contra el suscrito. He sido perseguido por la intencionalidad de asesinarme. Y además, me han perseguido encarcelándome. Pero sigo vigente acá. Agradecerle a todos ustedes, a mis amigos, a mi familia, a mi señora, a mis hijos, mi hija menor que no he tenido oportunidad de arrullarla en una noche de lluvia. A mi hijo menor, Juan David, que tenía apenas tres años y medio, cuando me encarcelaron justamente. A mi hija Nadit, que está acá. A mi hija Leita Tiana, a mi hijo David, que vive en Bogotá. A mis hermanos y hermanas. A mi papá. A las organizaciones sociales de Barranca Armeja. A toda mi familia. De verdad que... A todos mis familiares. Yo quiero decirles... Yo quiero decirles de que... Este montaje criminal que me hicieron, con dos falsos testigos, ya la fiscalía demostró que mintieron. Por eso al falso testigo Ale y al panadero le abrieron un proceso judicial por fraude de procesar el concurso con falso testimonio y también le abrieron un proceso al otro falso testigo, Fremio Sánchez. Eran las dos únicas pruebas, entre comillas. Ya se cayeron esas pruebas y seguía libertad. Se meten... ¡Ay, ilusente! El fiscal... ¡Ojo! El fiscal que me encarceló. A los amigos de la realidad, muchas gracias, Ale. Entonces, el fiscal que me encarceló no podía ser como fiscal porque es un criminal. Lo pusieron a eso porque está destituido por la Procuraduría en primera y segunda instancia porque desapareció un joven en la ciudad de Armenia. Y es que David Ravelo había sido condenado por un juez a 18 años y 3 meses de prisión, sindicado de ser el autor intelectual del homicidio de David Núñez Cala, ex secretario de Obras Públicas de la ciudad. Zulayu Kroos nos ha preparado el siguiente informe sobre este hecho. Buenas tardes, pues en toda una fiesta se convirtió precisamente entre familiares y amigos y conocidos de David Ravelo. Su libertad, hacia las 4 en punto de la tarde, el líder de los derechos humanos recobró precisamente esa libertad que hace 7 años no la tenía cuando fue sindicado de ser el actor intelectual de la muerte de David Núñez Cala, el secretario de Obras Públicas de Barranca Bermeja. Hablamos precisamente con su abogado, el doctor Reinaldo Villalba, quien estuvo al frente de este caso y esto fue lo que le dijo a Enlace Noticias. Es muy bienvenida la libertad de David después de 7 años de prisión, una condena absolutamente injusta y arbitraria. David es un defensor de derechos humanos, víctima de un montaje y tan montaje ha sido que los testigos hoy están respondiendo ante la justicia colombiana y seguramente serán condenados. Eso indica que los 7 años que David Ravelo ha estado en la cárcel es una deuda que la justicia colombiana tiene con David Ravelo. Así que este primer paso fuera de la cárcel es la cuota inicial de lo que debe ser la reivindicación total de David Ravelo para que toda la sociedad colombiana, para que el mundo sepa que David Ravelo fue un defensor de derechos humanos que purgó una condena de forma injusta. Villalba precisamente aseguró que también seguirán un proceso porque fueron 7 años en los que a David Ravelo se les indicó de un delito que él no había cometido. Entonces, esto es precisamente lo que viene dentro de este caso. Bueno, el caso de David Ravelo fue puesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión ya le pidió información al Estado colombiano y además de eso, pues también da lugar a que el día de mañana ante la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de cómo sigan las cosas, se revise su condena y pues igualmente él irá a la JEP si es necesario para que allí se reconozca su inocencia. Jael Quiroga, directora de Reiniciar, aseguró que minutos antes de que David Ravelo recobrara su libertad, habló con él y que lo notó muy tranquilo precisamente de retomar su libertad y también aseguró que seguirá trabajando precisamente para defender los derechos humanos. Bueno, David es un hombre optimista. David, yo creo que pocas veces lo he visto yo deprimido, bajado. Él siempre cree en la justicia, creyó y como eso le ha ayudado también a sobrevivir. Hoy está feliz, ahora hablé con él, está muy contento. También aseguró que pedirá a la Unidad Nacional de Protección, Seguridad para David Ravelo, pues asegura también que muchas personas no están de acuerdo con que este líder de derechos humanos precisamente retomara su libertad. Nosotros estamos esperanzados en eso y no estigmatizar, fíjate, toda la estigmatización que han hecho contra David, gente que no está interesada en que David salga, pues la verdad, a mí personalmente me preocupa porque yo llevo sus casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me preocupa, ya estoy haciendo una comunicación mañana para la comisión que él sale y que es una persona que amerita ser protegida en estos momentos. Mañana, si a las nueve en punto de la mañana, David Ravelo tiene prevista dar una rueda de prensa. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Es por ahora un informe de Zulayu Clos para Enlace Noticias. Efride Ravelo, hermano de David Ravelo Crespo, habló para Enlace Noticias sobre la libertad recobrada del defensor de derechos humanos. Enlace Noticias, se reanudaron este martes trabajos de remodelación en la primera planta del hospital regional del Magdalena Medio. En cuatro meses deben estar terminadas estas labores, aseguran directivos de este centro asistencial. Luego de 18 meses de estar suspendidas las obras de la remodelación de la primera planta del hospital regional del Magdalena Medio, las mismas fueron reanudadas este martes. Así lo ha indicado el responsable del mantenimiento del centro asistencial, ingeniero Jorge Luis Bolívar. Firmamos las actas de reinicio de esta obra que estuvo durante 18 meses abandonada completamente, donde tuvimos saqueos, donde tuvimos una cantidad de situaciones adversas, pero hoy afortunadamente podemos darle el parte de victoria, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, de que las obras se reiniciaron. Se espera que en un plazo no superar a los cuatro meses estos trabajos estén terminados y así el hospital regional pueda brindar un mejor servicio de urgencias. Ya está el personal trabajando, firmamos las actas de reinicio y ya mañana en forma empiezan ya el personal de infraestructura a intervenir todas las áreas que estaban en el completo abandono. Tenemos referencia, dicha por el arquitecto y el ingeniero de la obra, que estas obras van a entregarnos la parte de consulta externa más o menos en unos 45 días y en otros 45 días la parte de urgencias. Las obras están adelantadas en un 75% siendo el mismo contratista que entrevine el 25% restante de esta obra. Estos trabajos están adelantados en un 75% siendo el mismo contratista quien termine el 25% restante de esta obra. Fue cedido contrato del puente peatonal del barrio Palmar en la Comuna 4. El nuevo contratista deberá entregar esta obra en un plazo de dos meses, según sostuvo el secretario de Infraestructura Departamental, Mauricio Mejía. El secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, expuso a enlaces noticias el estado del puente peatonal del barrio Palmar, trabajo que fue cedido a un nuevo contratista. Bueno, mire, este es un puente que fue contratado desde el año 1015 con una firma contratista que venía incumpliendo, que tuvo unas sanciones por incumplimiento y que finalmente en un proceso de conciliación se hizo la sesión del contrato para finalmente poder lograrle dar terminación a este proyecto. En los próximos días el sesionario debe iniciar y tiene solamente dos meses para entregar el puente peatonal debidamente terminado. Sobre el avance de esta obra se dijo. El funcionario envió un mensaje de confianza a la comunidad en el sentido de que esta obra será terminada. Bueno, primero decirles que esto es uno de los ejemplos más de las malas contrataciones hechas que este gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que estas obras no queden tiradas y abandonadas sino que por el contrario la comunidad reciba el beneficio porque estos recursos son recursos del orden nacional que si se llega a declarar incumplimiento y se para la obra, pues tocaría devolverle a la nación los recursos y quedaríamos sin puente y sin recursos. Por eso estudiamos la posibilidad de que se hiciera mejor una sesión de contrato y así poder salvar estos recursos y que la gente reciba este puente en los próximos meses. La obra tiene un costo superior a los 1.500 millones de pesos y son recursos del orden nacional. Comerciante del barrio Primero de Mayo denunció que los delincuentes lo tienen azotado. Es la cuarta ocasión en la que los cacos roban su droguería, se llevaron dinero en efectivo y productos de su negocio. Este comerciante del barrio Primero de Mayo al nororiente de la ciudad fue visitado por cuarta vez por los ladrones que se llevaron el producido, teléfonos celulares y surtido tanto de su droguería como de la cafetería. Yo voy a denunciar que las ladrones nos tienen azotado en este sector. Esta es la cuarta vez que me meten por el techo y me roban, me desocupan lo que es la venta del día en la ladería, en la droguería se vienen metiendo cada y todos los meses. Ya he llevado a las autoridades videos y cuanto me exigen y demoro más, llevándole y gastando plata en eso que ver resultados. De manera que yo hago un llamado para que las autoridades paren bola del sector de la 52 porque esto es permanentemente los robos. Los delincuentes ingresaron como ya es costumbre por el techo y taparon las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados en video. Se metieron por el techo, el modo operante de ellos se meten por el techo, parte del cielo raso. Ahora en esta ocasión como las cámaras lo graban, entonces taparon las cámaras para que no fueran grabados y hicieron su fechoría. O sea, me violaron el escritorio, me sacaron la plata, se llevaron los celulares, me llevaron la plata que tenía en la cartera y en la ladería pues también ahora ya son tecnificados, ya traen un destornillador para abrir la caja de la ladería, que es la del sistema. De manera que ya están, esos laderos tienen por costumbre. El afectado hace un llamado a las autoridades para que se brinde mayor seguridad en este sector de la Comuna 5 de la ciudad. Ante penúltima ocasión, o sea, en la tercera, se metió el hombre, se tomó una cerveza, se comió un chococono, se tomó un jugo hit, después barató la caja, se llevó la plata y se fue. La situación está bien difícil y entran los ladrones y lo dejan a uno en la calle. Entonces hacemos un llamado a las autoridades, que se llamó al cuadrante, vino al cuadrante, no llegó el CTI, tocó, cerrar y vámonos, porque no llegó el CTI, que es el encargado de investigar, entonces no se pudo hacer nada, la policía no puede hacer nada, porque ellos dicen, nosotros capturamos a los ladrones, los llevamos para allá, como es menor cuantía, los sueltan, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nada. Se quejan los vecinos del lugar por la invasión de habitantes de calle a este sector y señalan a esta población de los hurtos que por allí se cometen. En el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego tuvo lugar la Asamblea de los Sindicatos de Educadores de Barranca Bermeja. Allí analizaron los resultados del paro convocado por FECODE. En el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego se han dado cito a los docentes de Barranca Bermeja para informar sobre los logros de FECODE luego del paro del Magisterio. El dirigente del Sindicato de Educadores de Santander Cés, Jairo Acevedo, habló sobre estos logros. Estamos haciendo el balance de los acuerdos del paro nacional del Magisterio, la negociación que hubo entre FECODE y el Gobierno Nacional. En estos momentos está convocado el Magisterio de Barranca Bermeja. Creemos que fueron 35 días de conflicto laboral muy importantes para el país, porque no solo se logran unos acuerdos que van a apuntar con la financiación de la educación pública, sino también con la salud, con el saneamiento básico y con el agua potable. Ese es creo el mayor logro que tiene este conflicto que acabamos de pasar. Destacó el docente la forma como los maestros adelantaron su lucha durante el prolongado CSE de actividades. Este paro tuvo como elemento detonante que la comunidad en general supiera cómo es que se distribuye la platica de todos nosotros para la inversión de lo público. Nos dimos cuenta cómo son las políticas públicas las que definen si se le da a la gente lo que necesita o si no se le da. Esa es la gran ganancia, que aseguramos una mesa conformada no solo por el Senado y el Gobierno, sino que también entran gobernadores, alcaldes, entran los maestros, entran el Ministerio Público a definir la propuesta para financiar el Sistema General de Participaciones. Ahora los sindicatos de educadores se reunirán con la Secretaría de Educación Municipal para definir la forma como serán recuperadas las clases que no se dictaron. Esta tarde nos sentamos con la Secretaría de Educación, le llevamos una propuesta para recuperar los días dejados de laborar. Siempre dijimos que nuestra pelea no busca afectar para nada a la comunidad educativa y nuestros estudiantes que nos apoyaron todo el tiempo, así como los pueblos de familia, merecen que ese tiempo dejado de laborar se recupere. Y lo más importante, estamos haciendo una propuesta para no afectar sus espacios de vacaciones. Trascendió que el regreso a clases de los estudiantes de los colegios oficiales se dará el martes 4 de julio en cumplimiento al calendario escolar. Por ahora los estudiantes seguirán en vacaciones. La oferta más completa de inmuebles de la región es a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visitenos Invisalign Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Luzca su sonrisa No sus brackets Chrome es odontología especializada Hacemos una pausa en enlace de noticias Al regresar en instantes Espere detalles sobre las obras de autopavimentación que se adelantan en la comuna 3 de Barranca Bermeca Esto y más Al regresar Los esperamos Invisalign Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luzca tu sonrisa No tus brackets Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas Y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey Barranca Bermeca Nuestra historia El camino construido Que nos recuerda una vez más Que lo hemos hecho en compañía Cumplimos 26 años contigo La quinta 26 años con los mejores precios Suzuki está un paso adelante Y te premio bajando los precios De todos los modelos 2018 Aprovecha nuevos modelos Y por mejor precio Recibimos un Motu usada en parte de pago Un líder es innovación Es todo terreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades Por una comodidad temporal Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios Al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 Número 2760 En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y Brav 4 No hay excusa para no comprar Toyota Para que ahorres más Más, más, más Llegaron las superofertas Más, más, más Más por menos Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias El noticiero que usted quiere ver Y sobre la noticia del día La libertad del líder social David Ravello Crespo Defensor de Derechos Humanos Sindicado a 13 años en depresión Y que recobró su libertad hace pocos minutos Aquí en Barranca Bermeja Hablado para Enlace Noticias Diferentes familiares Entre ellos también Su hermano Fride Ravello Escuchemos que dijo al respecto Felices, felices Porque ya la justicia Empezó a corregir El error que cometió Hace ya Casi más de 7 años Realmente Eso es lo triste Que una parte de la justicia Corrupta Se preste para este tipo de montaje Donde Por el simple hecho De mi hermano Ser de izquierda Y ser un defensor De derechos humanos Pues entraron En una cacería Para sacarlo de la arena De la denuncia Aquí en Barranca Bermeja Pues y lo lograron Por un tiempo Pero no lograron Que él opacara Sus posiciones Firmes Él sigue Claro en sus posiciones Y ahí estamos Al frente del cañón Aquí en Barranca Bermeja Nuevamente Donde Afortunadamente Yo sé que dentro de poco Se va a dar totalmente La libertad Y la claridad Y la inocencia De mi hermano David Ravero Fue una lucha ardua Ardua porque Cuando se comenzaron A conocer Los detalles Del montaje Y ver uno Que la justicia No obra Sino que sigue ahí Pues en una actitud De cómplice Pues nos preocupaba Donde sabíamos Que el fiscal Que elaboró el montaje Junto con los paramilitares Resultó ser un fiscal Que William Gildardo Pacheco Granado Había sido condenado Había sido condenado Por desaparición De un joven En la ciudad de Armenia Porque ese fiscal Había sido Comandante de policía La próxima semana Cor Magdalena Eligirá Director ejecutivo En propiedad El presidente Juan Manuel Santos Entregó a la junta directiva Cinco nombres Para la elección Del nuevo funcionario Que reemplazará A Luis Fernando Andrade Quien estaba en condición De encargada Cuatro ingenieros Y un profesional De negocios internacionales Integran el grupo De cinco postulados Por la presidencia De la república Para ejercer el cargo De director ejecutivo De la corporación Cor Magdalena De las cinco hojas de vida Enviadas por el presidente De la república A consideración de esta junta Dos son mujeres Se trata de las ingenieras Piedad Jiménez Montoya Y Diana María Vanegas Jaramillo Los otros tres Son el excandidato A la gobernación Del Atlántico Alfredo Varela de la Rosa Y los ingenieros civiles José Gregorio Manga Y Carlos Peña Hassan La junta directiva Integrada por 17 miembros Se reunirá en sesión ordinaria El próximo miércoles 28 de junio A las 10 de la mañana Y deberá elegir Por votación De las dos terceras partes De sus miembros Al nuevo director ejecutivo Proyecto de autopavimentación Que se adelanta En Barranca Bermeca Es modelo a nivel país Así lo determinó El Departamento Nacional De Planeación Que durante el fin de semana Inspeccionó las labores Que se adelantan En el barrio Caminos de San Silvestre En el barrio Caminos de San Silvestre En la comuna 3 De Barranca Bermeca Ya restan aproximadamente 20 días Para que sus habitantes Se estrenen vías En este sector Están a punto De concluir Obras del proyecto De autopavimentación Del cual así hablaron Los residentes Bastante Ha cambiado ya Porque ya Las que están Pavimentando Son los callejones Queda todo el barrio Pavimentado Y se ve como Mejor Mejoramiento El 100% Porque el que da El barrio Pavimentado El barrio Coge más progreso De todas maneras Es un bien Que se hace Para el barrio Como Wilson Y Héctor Otros pobladores De la zona Fueron testigos Durante el fin de semana De la visita De funcionarios Del Departamento Nacional De Planeación Quienes escogieron Este proyecto Como modelo A nivel país Para el control Inspección Y vigilancia De obra Como un modelo De seguimiento Para todos los proyectos Que se van a ejecutar En el país Por eso Ellos iniciaron Primero con una veeduría En los cuales Se escogieron A seis veedores De cada comuna Porque el proyecto Ahí va a estar En todas las comunas De Barranca Bermeja Y es un seguimiento Se hizo unas tomas En un dron Se van a publicar En la página Del DNP Y la idea Es que Afortunadamente Fueron escogidos Para que Sirva de ejemplo De todos los proyectos A nivel nacional Fernando Andrade Jefe de autopavimentación Aseguró que En barrios Como San Judas Y el 20 de agosto Mañana inician Obras de autopavimentación Ya para mañana Vamos a empezar En el barrio San Judas Y en el barrio 20 de agosto Ya consideramos Que de pronto Vayan a mermar Un poquito las aguas A pesar de que El IDEAN Nos está diciendo Que va a ser Un proceso De 15 días Más o menos En unos 15 días Ya empieza Un verano fuerte 1200 metros lineales De vía nueva Son intervenidos En ese sector Y alrededor De 2 mil millones De pesos Se invierten En el barrio Caminos de San Silvestre Recursos aportados Por el sistema General de regalías Llegó al centro Comercial San Silvestre La fábrica Donde podrá construir Un mundo lleno De diversión Junto a su familia La fábrica Está ubicada En el sótano Visítela La Secretaría De Medio Ambiente Le recuerda A la comunidad Cuáles son Los niveles Permitidos De ruido En el municipio Autoridades Reiteran Que quienes Infringan Las medidas Estarán expuestos A drásticas Sanciones Según resolución 0627 De 2006 Del Ministerio De Medio Ambiente Los estándares Máximos Permisibles De niveles De emisión De ruido Expresados En decibeles Son 55 Para el día Y 50 Para la noche Para áreas Como hospitales Bibliotecas Guarderías Sanatorios Y hogares Geriátricos La Secretaría De Medio Ambiente Dio a conocer Cuáles son Los estándares Permitidos Para otro tipo De establecimientos En el municipio La zona De universidades Colegios Escuelas Sí Esa área Debe manejar Un máximo Permisible Durante el día 65 decibeles Y en la noche Son 55 decibeles También hay que aclarar Sí Que en las zonas Industriales Debe manejarse Un máximo De 70 En el día Y 70 En la noche Sí Esa parte 75 en la noche Perdón No hay No hay variación En esa actividad Porque es una zona Restringida El nuevo código De policía Sanciona con multa Hasta de 390.100 pesos Los comportamientos Que afecten La tranquilidad Y la convivencia Es que el nuevo código De policía Salió El año pasado O fue expedido El año pasado Por la presidencia De la república Ahí contempla Varios escenarios Dependiendo De cada actividad Lo que tiene que ver Con ruido ambiental O ruido Por contaminación O ruido Que provoque Una perturbación Maneja desde Sellamientos Iniciales Hasta temas Económicos Sin embargo Para aquellos Quienes infrinjan La medida El artículo 40 De la ley 1333 De 2009 Habla de cierre Temporal O definitivo Del establecimiento Edificación Servicio Caducidad De licencia Ambiental Autorización Concesión Permiso O registro También establece El decomiso Definitivo De los elementos Medios O implementos Utilizados Para cometer La infracción Trabajo Comunitario Según las condiciones Establecidas Por la autoridad Ambiental Dos nuevos Registradores Delegados Fueron presentados De manera oficial En el cuarto Comité de Seguimiento Electoral El acto Se cumplió En las instalaciones Del centro Popular Comercial Se desarrolló En el CPC El cuarto Comité de Seguimiento Electoral En esa oportunidad El encuentro De autoridades Buscó dar a conocer De manera oficial A los dos Registradores Delegados Para elecciones Atípicas De referendo Revocatorio Del próximo Domingo 2 de julio Se trata De Alejandra Lerma Y Héctor Ariel López Daza La secretaria De Gobierno Mayerli Ullo Que lideró La presentación De los funcionarios Delegados Por la registraduría Nacional Del Estado Civil Quienes acompañarán El proceso De mecanismo De participación Ciudadana Alejandra Lerma Y Héctor López Fueron puestos En contexto Sobre el proceso Por parte De las autoridades Personería Municipal Procuraduría Contraloría Comunidad En general Fuerzas militares Y autoridades De policía Participaron Del comité Se espera Que el próximo Viernes 30 de junio Se realice Un consejo De seguridad Para determinar Las medidas Que garanticen El normal Desarrollo De las próximas Selecciones Hacemos una segunda Pausa Aquí en Enlace Noticias Al regresar En Deportes Les estaremos Hablando Sobre el triangular Amistoso De fútbol Femenino Femenino Indies Indiesalign Ortodoncia Invisible Resultados Muy visibles Únicos Certificados En Santander Luce tu sonrisa No tus brackets Chrome Odontología Especializada Visita Chrome Chrome Punto Com Punto Co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Balmar 57 Apartamento De tres habitaciones Desde 81 metros cuadrados Zona social Con gimnasio dotado Jacuzzi Y barbecue Construye Balmar Diseñamos espacios Exclusivos Para tu hogar La Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia Ofrece estudios A distancia En administración Comercial Y financiera Especializaciones En didáctica De la matemática En alta gerencia De empresas Y gerencia De empresas De salud Ubicados En la normal Cristo Rey Barranca Bermeja El verdadero cambio Está en el Dorado Center Allí encuentras Toda la pinta Para papá En este mes de junio Bermudas Camisetas Polos Jeans Y mucho más A precios especiales Para Barranca Bermeja El Dorado Center Frente al Parque Uribe Sé que todos lo dicen Pero para mí Si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz día pa! Un mensaje de Crediaportes Con Ultrasan Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales Que te lleven a él Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna Y fines de semana Gran celebración del Día de la Madre y el Padre En el Club de Mares Este veinticuatro de junio Show Animación musical Cena y regalo sorpresa Asiste y disfrute en familia Bienvenidos a la información deportiva En la cancha sintética de la Cotra Eco Se jugó triangular amistoso De fútbol femenino Esto con miras a lo que será el torneo municipal De esta disciplina deportiva Con el profesor Daniel Infante Dialogó al periodismo de Enlaces Noticias Para conocer del desarrollo Del triangular de fútbol femenino amistoso Cumplido el lunes festivo En la cancha sintética de Cotra Eco Un triangular amistoso femenino Categoría sub 15, sub 16 Preparándonos para los campeonatos municipales El club Marcando Huellas Y el club No Oriental Igualmente Iguanitas Un partido que ha 0-0 Y en el segundo partido 2-0 Estamos preparando con el club Iguanitas Es un proceso nuevo Hace dos meses Dos meses y medio Estamos niñas de colegios De diferentes colegios de Barranca Bermeja Para los campeonatos municipales Y poco a poco ir llevando un proceso El preparador destacó la calidad técnica Que ha ido adquiriendo el fútbol femenino en la ciudad Porque están participando Lo que es parte del intercolegiado Y hay mucha motivación Con la parte profesional ¿Quieren vincularse a estos clubes que deben hacer? Sí, invitarlos a las niñas de Barranca Bermeja Que tengan entre los 12 a los 16 años El club Iguanitas Nosotros estamos los lunes Y los jueves de 7 a 8 y media de la noche Aquí en la cancha Cotra Eco Se espera ahora tener a punto estos equipos A fin de afrontar el torneo municipal De esta disciplina deportiva Tuvo lugar en la ciudad Segundo torneo departamental de Tecondo Con la presencia de más de 250 deportistas De 7 clubes de Bucaramanga Uno de Florida Blanca Uno de Girón Uno de Piedecuesta Y los 5 de Barranca Bermeja Se cumplió durante el fin de semana En el Puerto Petrolero El segundo campeonato departamental de Tecondo Y el Festival Infantil En la competencia Los más destacados fueron Iván de Jesús Gómez Luz Adriana Hoyos Camilo Mejía Karen Ortiz Omar Cárdenas Astrid Cisneros Daniela Marín Y Sebastián Badillo En los próximos días El Comité Técnico de la Liga Local Escogerá las selecciones De las categorías cadetes Juveniles y mayores Que competirán del 20 al 23 de julio En el Gran Open de Santander Además de la competencia Se realizó un seminario De actualización de arbitraje Dictado por el árbitro internacional César Mauricio Quiñones La segunda válida Nacional de Motonáutica Tuvo a sus mejores exponentes En Barranca Bermeja Con éxito Se cumplió esta competencia En la Ciénaga San Silvestre Los podios Fueron distribuidos De la siguiente manera En cada una de sus categorías En la infantil El título de campeón Fue para Jairo Andrés Calderón El de subcampeón Para Cristian Alexander Lozano Y el tercer lugar Para Sara Montoya Galeano En la categoría 1500 centímetros cúbicos La presea la obtuvo El bogotano Daniel Domínguez Escoltado por Felipe Celis Y Francisco Valentierra Aquí en Barranca Bermeja Siento que me llevo lo mejor De este municipio El circuito El espejo de agua Todo fue excelente La atención del público También pienso que Pues es una persona Es una persona Es una gente súper cálida Y en general Leonardo Montoya Me llevo la mejor experiencia De acá Los mejores exponentes De este deporte extremo Se dieron cita En la exitosa jornada De la segunda válida Nacional de motonáutica Que tuvo como escenario La imponente Ciénaga San Silvestre Que nos invitó Y nos trajo aquí A ver esta ciénaga Tan linda Y que Dios los bendiga Aquí estaremos En su municipio Visitándolos Por mucho más tiempo Muchas gracias En la categoría Botes de velocidad Del campeonato nacional De motonáutica Felipe Celis Se llevó los honores Bernardo Montoya Ocupó el segundo puesto Mientras que la tercera plaza Fue para Álvaro Rincón En botes inflables La dupla de Bernardo Montoya Y Diego Murillo Fueron los más rápidos Seguidos por Eduardo Suárez Y Doris Díaz Los terceros en cruzar la meta Fueron Ermer Betancur Y Lina Montoya Muy bien Muy contento Y muy difícil Pues En la moto Muchas motos caminadoras Y en los botes igual Muchos botes caminadoras La Federación Colombiana De Motonáutica Se mostró agradecida Con la ciudad Por acoger este tipo De actividades deportivas Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Aquí en Enlace Noticias Al regresar Les tendremos detalles Sobre la campaña De cultura ciudadana Que adelanta La Secretaría De Medio Ambiente Con el apoyo De Rufino El personaje De Enlace Televisión Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones Y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma Y el Parque 26 años donde su platica Rinde mucho más Agua de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del Barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 15 y 16 de junio Disfruta de la obra Un Paraíso Bermejo Desde las 7 de la noche Esperamos Esperamos Con Ultra San Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso De confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte Espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Frente a una declaratoria De alerta Por temporada invernal El Consejo Municipal Para la gestión Del riesgo Y prevención De desastres Se permite hacer Las siguientes precisiones Alerta amarilla Se declara Cuando la persistencia E intensidad De las lluvias Puede ocasionar Desbordamiento De los ríos En los próximos días O semanas Alerta naranja Se declara Cuando la tendencia Ascendente De los niveles De los ríos Y la persistencia De las lluvias Indican la posibilidad De que se presenten Desbordamientos En las próximas horas Alerta roja Se declara Cuando el nivel De los ríos Alcanza alturas críticas Que hacen inminente El desbordamiento Si juntos Nos preparamos Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible La prevención Y atención De desastres Avanza con éxito Campaña de cultura Ciudadana De la que hacen parte La Secretaría De Medio Ambiente Y Enlace Televisión Con su personaje Rufino El pasado fin de semana La cita fue En el Parque a la Vida La Secretaría De Medio Ambiente Adelanta campaña En diversos lugares De la ciudad Sobre cultura ciudadana Apoyados por el personaje Rufino De Enlace Televisión Este fin de semana La actividad Se dio en el Parque a la Vida Esta funcionaria De dicha dependencia Ha explicado Los alcances De la misma La Secretaría Cuenta con un programa De educación ambiental Que ha ido abargando Diferentes instituciones Vamos a Hemos ido a colegios A barrios Socializando Todo lo que tenga que ver En el manejo adecuado De los residuos sólidos De la protección Del medio ambiente De los recursos naturales Donde a los niños Se les llegan Campañas importantes Sobre cultura del agua Y también Ahorro de energía Todo lo que tenga que ver Con la temática ambiental Y sobre todo Pues estamos utilizando Lo que es la parte lúdica Y por eso estamos Trabajando con las obras De Rufino Que es una obra Muy importante Que le llama la atención A los niños Se espera llevar El mensaje De cultura ciudadana Especialmente A instituciones educativas Que igualmente A las comunidades Que así lo requieran Campañas Como dije inicialmente La estamos haciendo En instituciones educativas Hay colegios Que la solicitan Entonces nosotros Como Secretaría De Medio Ambiente Hacemos como Ese enllave Con Con el grupo Las tablas Que es el que maneja Por medio Enlace 10 Y llegamos a las instituciones A los barrios Con los presidentes De Junta de Acción Comunal Y en el día de hoy Pues la tenemos aquí En el Parque de la Vida El público presente En el Parque de la Vida Conoció a Rufino Y se comprometió A no imitar Su mal comportamiento ciudadano Con esa información Nos despedimos De la presente emisión De Enlace Noticias A ustedes Gracias como siempre Por la compañía Antes de irnos Les recuerdo Como siempre Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Mañana de nuevo Los esperamos Muy puntuales Ya saben 12 del mediodía Para contarles más De lo que pasa En nuestra ciudad Y región Que tengan todos Una feliz noche Música Música